Están cerradas las escuelas en Francia, Eduardo. En Francia no hay colegio. Pero en Uruguay no, el año pasado. Pero el año pasado, este año sí, ahora están cerradas. ¿Me entendés? Chile, que lo ponemos como ejemplo. Chile, en este momento, Chile está, digamos yo, ejemplo de vacunación, ¿me entendés? Y ejemplo de cantidad de gente dentro, porque están en fase 1. Esto es lo que está pasando alrededor. Uruguay, que nos la pasamos felicitando al presidente uruguayo, ¿está claro? Tienen a los pibes adentro. Linguengüenza. ¿No están yendo al colegio? Los suspendieron. Así es, tienes que ir al colegio, Simón. ¿Qué? ¡Ni hablar! Un país, digamos, por cada 100, de más contagio en el mundo. Hoy creo que somos nosotros. Este, en este punto estamos. Estamos en este punto, pero además tenemos de los peores niveles de vacunación del mundo. Otra mentira, Eduardo. No me ríes mentiritas porque duele. Es el número 21 en el mundo, en nivel de vacunación, la Argentina, en un mundo de 400 países. Ponele que de este lado estén 80, somos 20. También es mentira. Somos 21, 21 en el mundo. Eduardo, agarralas libres, agarralas. No se lo puedo discutir en este momento porque no tengo la cifra adelante. Pero el problema es este, Eduardo, te pido por favor, ¿sabés qué es lo que pido yo por favor? Que empiecen a leer estadísticas y cosas porque la verdad se la pasan leyendo Clarín y se mienten entre ustedes mismos también.